Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los cinco, los siete biberones Estamos aquí con que vamos a preparar su fiesta de cumpleaños Ya tiene aquí su tarta con sus velas Así que vamos a hacer la fiesta A ver, boda no, cumpleaños Vamos a quitarlo de acontecimiento prestigioso Porque ya lo tenemos en plata Y prefiero disfrutarlo en lugar de estar pendiente Vamos a invitar a Candy Vamos a invitar, a ver Uy, Ryan me da relación más mala, no me extraña A ver, César, tú eres importante Huntington, como te quieras llamar tú Rocío, Zoe, Beatriz Moreno Iván Pérez Hugo Villarreal Jonicef Venga, vamos a todos los que podamos Bueno, ya no podemos más Pues a ver si está bien Catherine no hace falta Vamos a coger un coctelero Este mismo Bueno, Patricia mejor Y entretenimiento Pues no hace falta Venga Y vamos a hacer la fiesta pues aquí en casa Lógicamente A ver, residencia Mills Pues venga A ver, queridas invitadas Por favor Las niñas No se cargan Porque Se están cambiando Vale Mira que guapa Nuestra Anfitriona Ay, por Dios No sé hablar hoy No sé qué me pasa A ver Vamos a saludar a todos Mirad que guapo aquí nuestro César A ver, vamos a saludar A ver, pedirle que se vaya No, conocer mejor No se pueden gracias por venir O algo así Si no, supongo que sí A ver Aquí gracias por venir A ver, a César también Darle las gracias A ver Vamos a preguntar Sobre la soltería Es un día importante A ver Las niñas Por favor Venir aquí No tenéis un equipo de música No tenéis equipo de música Ni nada A ver Las paredes No, bueno Pues vamos a Vamos a poner uno Aunque sea un altavoz Aunque es una fiesta Sin música No es nada En el episodio de hoy Nos vamos a centrar En celebrar el cumpleaños De Kate Vale Mientras Vamos colocando esto Y aparte de su cumpleaños Vamos a intentar Que no sé si se podrá conseguir Que se quede embarazada De César Vamos a poner La verdad es que no vamos mal de dinero Pero quiero un altavoz A ver este Octavoz de pared Este me vale A ver Aquí Pues venga Ese mismo A ver Encender A música electrónica Y venga Ponte a bailar A ver Nat También Ponte a bailar Naima Ponte a bailar Tú Kate Venga Ponte a bailar También A ver Chicas Invitan a la gente Si no conocéis No podéis decir nada ¿No? Vale Bueno No pasa nada A ver Señor Villarreal Mira Puedo ir a la vela de azúcar Queda ya Poquito A ver Cuando acabemos La fiesta de cumpleaños Os lo enseñaré Queda poquito Para Para que se acabe Ya este Evento Y Bueno Tengo que deciros Que Mira Huntington Está bailando Rocío Vale En relación Al evento De las calaveras Tengo que deciros Que tengo Una sorpresa Para vosotros Para el próximo Lunes Vale Así que Estaros muy atentos Al canal Porque el lunes Hay doble Vídeo Y son dos vídeos Especiales De Halloween Así que Permanecer atentos Todos Venga Aquí a bailar Todo el mundo Venga A ver El que estás en la silla ¿Qué haces ahí en la silla? Venga Vamos Iván a bailar Y tú Ignacio También A bailar Y Zoe A bailar Venga Es una fiesta De cumpleaños Tenéis que bailar Pasarlo Muy bien Y vamos a poner La música En alto Así Mira que bien Baila nuestra Candy Vamos Candy Toma Oye ¿Dónde se ha metido César? ¿Dónde está? Perdona Hola Vale Pues Pues muy bien Sigue así ¿Dónde está César? A ver César 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 Se ha ido César se ha ido A su casa O O algo así Me parece muy Ah mira Está aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces conmiendo? Bueno Ven a bailar Después de esto A ver Tú también Señor Que te pones a jugar Con los juguetes De la niña Vamos Bryce A bailar Vamos César También Que vas Hermoso Venga Después de esto Vamos a soplar Las velas De que Nadie me nos trae Un regalo Ni nada Me parece Vamos Me parece muy mal Que En el sim 3 Cuando hacías una fiesta De cumpleaños O la fiesta de navidad Y cosas así Te traían regalos Algunos buenos Otros eran malos A lo mejor a ti te gustaban Pero a tu sim Decían que era Que no le valían Que no le gustaba Pero por lo menos Tenían ese detalle Contigo ¿Sabes? Y eso Yo lo echo de menos Porque este cumpleaños Estás invitando a la gente Estás gastando un dinero Y no te traen nada Ni siquiera Un simple felicidades Aquí Vamos Me parece muy mal Pero bueno A ver Es que está muy lejos Bueno Venga Vamos a dejar de bailar Y vamos A soplar las velas Ha llegado el momento Venga A ver ¿Cuánto queda de fiesta? Dos horas Cuarenta minutos A ver A esto hay que hacerle una foto Jeje Vaya momento Aquí con Con Nan Super pendiente Kate Ha crecido Pues sí Bueno Pues ya he entrado En la edad adulta Así que Venga Ahora Todo el mundo A coger tarta Por favor Por favor A ver Ya me voy a comer A todos Ah bueno Si eres tú Madre mía Venga Venga Coge tarta Y ahora Un momento En que ya tengo Más de tres sim Ya me empiezo a liar Con los controles En la serie De los niños independientes Podéis ver el día Que me hago Con los nombres Con los mandos Con todo Creo que no vamos a tener No hay tarta Para todos Bueno Estos ya están servidos A ver Que hay Bueno La cámara Cámara Pórtate bien Por favor A ver Vente a hablar Aquí Con este hombre A ver Espera Tanto no A alegrarle el día Pregúntale Por soltería Usa una frase Del goteo Eso está bien Habla de técnicas De baile Ey Vaya Vaya Eres buena Amiga A ver Es normal Bueno Me sirve Luego nos va a tocar Venga Vamos a beber Una Una copita Sin alcohol Aquí todo Sin alcohol Para que puedan beber Los Hijos Los adolescentes Y los niños También Por supuesto A ver Que pasa a vosotras A ver Tienes que ducharte Bueno Estás en la fiesta De tu madre Así que Dúchate No pasa nada Y tú tienes que ir al baño Pues Ves al baño Lo tienes aquí Y luego ducharte A que te vas arriba Ahí A ver Dúchate en el baño De arriba Por favor A ver Ducha Aquí Date una ducha Ay Por dios Es que Bueno Te aprovecha Ya que estás También Te das una ducha Aquí Y tú Dunia Solo tienes No has cogido Tartas Pequeñas A ver Pues abre aquí Que estamos Que nos centramos Siempre En Kate Que está bien Pero Hay que tener en cuenta También a las Pequeñas De la casa A ver Este hombre Está ya Coqueto Vale Así que Creo que Va a ser El momento De empezar A enamorarle A ver Si Si puede ser A ver A ver Las niñas Mientras Habéis hecho Todos los deberes Bueno Tú tienes Tarea adicional Que puedes hacer Y tú Si A ver ¿Dónde estás? Has cogido Has cogido comida Si vale Estás comiendo Vale Cuando termines De comer Ponte a bailar También Los deberes Adicionales Ya los haremos Más adelante Bueno Aquí en la barra Ya ha subido La de amor Así que Va en marcha Venga Da el primer beso Qué bonito Oye Niñas Por favor De estos dos Yo creo que Va a salir Un Un bebé Muy muy bonito Venga Vamos a engatusar Un poco Estamos un poco En el En el medio Hay que ahorita Por favor A ver Vamos a Estrechar Entre los brazos Darse el lote En el armario No A ver Intenta seducir Quiero que me dejáis En los comentarios Si os gustaría Que en algún momento Viéramos la visión De Del chico Es decir Que manejáramos Al chico Eh Que se me ha ido Me pongo a hablar Oh Se nos ha ido Bueno No pasa nada Vamos a bajar Vamos a bajar Esto Vamos a ponerlo Ya en medio A ver Señor Puedes irte Lo que os estaba comentando Me tenéis que dejar En los comentarios Si os gustaría Que en algún episodio En lugar de llevar A Kate Y las chicas Os gustaría Ver A La visión Del chico Es decir Manejarle a él Y hacer el reto Tal cual Pero llevando En un capítulo Al chico Entonces Si os gustaría Que hubiera un capítulo Diferente Porque todos Que sean todos iguales Que Tiene que Recoger Objetos Para conseguir dinero Las niñas Al cual y todo Quizás hace un poco Pesado Y he pensado Que a lo mejor Un episodio Diferente Con otros Indiferente Aunque Saga también Kate Y se tenga el bebé Y todo Pues quizás Es Es interesante Verlo Así que me lo dejéis En los comentarios A ver Candy Es noche de solteros En el bar Vaya vamos a conocer A gente nueva Eh Venga vale Vamos a ir Y nos vamos A llevar A César A ver si Conseguimos Ese embarazo Bien Estamos en la llama Chillona Ya estamos aquí A ver Tú Tienes que ir al baño Así que Ves Ves ya Por favor Y cuando termines Vamos a pedir Una bebida Aprovechando La rebaja Bebida Noche de solteros Jolín Cinco Bueno vamos a dejar Bueno vamos a dejar A que que vaya Al baño Elvira Lapida Aquí muy guapa Ella En sostén Y braguitas Es Y unos Taconazos Es la nueva NVIDIA Y look De este Otoño Invierno No paséis frío Así que Os lo recomiendo A que si Elvira A que lo recomiendas Lo recomiendas mucho A que si este look Ves Si Y a que no se pasa frío Un poquito Si Bueno No pasa nada Bueno vamos a seguir Aquí Uy Querido camarero Te he visto Bueno Coctelero Te he visto Como tiras las cosas Ten cuidado Bueno vamos a intentar Podemos hacer ñiqui ñiqui Así que Vamos a intentar Ir a por un beber El arbusto Bueno charlar No es eso Lo que te he mandado Hacer Pero no pasa nada A ver Ir a por un bebe Al arbusto Y ahora no puedes A ver Porque no El arbusto Está aquí Venga Ir a por un bebe Con César Venga Si no Cancelo La noche de solteros Y os vais a A casa Que a mi me da igual Venga Ahora si Venga La gentecilla Dejarnos pasar Bueno aquí estamos A ver si En esta noche De amor Y pasión En un arbusto Al lado de un bar En el cual no hemos bebido Nada Hemos pedido Pero no hemos bebido Es importante A ver si Sale el fruto De este De este amor Bueno Tenemos Tenemos espectadores Tenemos aquí Unos pocos cotillas Nos gusta Nos gusta la escena Parece ¿Qué? ¿Queréis mirar Mucho más O qué? Mirones Que sois unos mirones El Wolf Juan Munch Y Eduardo Serrano Este es el único Que tiene un nombre Más común Madre mía Para de cotillas No tenéis nada Más que hacer Bueno vamos a venirnos Aquí al bar Vamos a hacer El 3 de embarazo A ver si Hemos conseguido A este cuarto Bebé Venga Kate Danos una buena noticia Por favor A ver Si Hemos conseguido El cuarto embarazo Ay el cuarto embarazo Que bien Que bien Bueno Díselo si quieres Y nos vamos a ir A casa Bueno Esto no No baja ¿Os pasa a vosotros Que se os queda ahí pillado El tiempo de los eventos Porque madre mía Amigo Se me ha pasado muy rápido O se queda ahí Para Se lo has dicho ya Venga Dí César Vas a ser Papá Bueno Te vas Bueno pues vete No pasa nada Nos vemos en casita Y bueno Ya estamos aquí Así que a ver Kate Tú primero Date una ducha fría Y te vas a dormir Nat Ya está Durmiendo Naima Vete a dormir Por favor Y Dunia No hace mucho sueño Pero bueno Vete a dormir Y esto vamos a tirarlo Porque queda muy mal ahí Tenemos que recoger Un poco la casa Porque vamos Como me la habéis dejado Después de una fiesta Que se va a mamá A celebrar su cumpleaños Y no es capaces De recoger Muy mal Muy mal A ver Parece que no tiene Por Dios Bueno Kate Vete a dormir Por favor No está bastante sucia Pero bueno Va a tardar mucho No pasa nada Y bueno chicos Vamos a dejar este episodio Por aquí Ya tenemos Un nuevo embarazo Un nuevo bebé en camino No sé En uno o dos episodios Nacerá A ver Que viene Si un niño O otra U otra niña Así que Bueno Tenemos aquí al monstruo Nos aparece aquí el monstruo No veo nada Pero bueno Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Darle like Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 ¡Gracias!